Música Bienvenidos a Música de Matemáticas, el día de hoy vamos a analizar la solución de una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes En este caso es y segunda más 6y prima más 5y igual a cero Pero esta vez la vamos a hacer con condiciones iniciales, es decir, y de cero va a ser igual a cero y y prima de cero va a ser igual a 3 Para solucionarla entonces vamos a utilizar la ecuación y igual a e a la mx Que es la solución trivial de esta ecuación diferencial Entonces ya tenemos y, ahora debemos encontrar y prima y y segunda Entonces derivemos, y prima va a ser igual a e a la mx, es ella misma Por la derivada interna de mx entonces nos queda multiplicado por m Recordando que m es constante Segunda derivada Entonces la segunda derivada nos queda, esto nos queda igual Nuevamente por la derivada interna m Multiplicado por esta m nos queda m elevado al cuadrado Ahora, reemplazamos Entonces nos va a quedar que esto es m cuadrado Por e a la mx Más 6 por M De e a la mx Más 5 Por e a la mx Igualado a 0 Igualado a 0 Apreciamos nosotros que tenemos un factor común E a la mx Entonces sale como factor común y nos queda E a la mx Factor de M cuadrado Más 6m Más 5 Igualado a 0 E a la mx que está multiplicando pasa a dividir Y nos queda 0 dividido cualquier expresión nos da 0 Entonces M cuadrado Más 6m Más 5 Va a ser igual a 0 Entonces Nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente Para solucionar ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes Podemos Obviarnos todos estos pasos Y podemos utilizar algo que se llama la ecuación característica Esa ecuación característica aprecian ustedes En vez de colocar derivada segunda o y segunda Colocamos m cuadrada En vez de colocar y prima colocamos m Y la y la desaparecemos Todo por el proceso que hemos realizado Entonces de aquí en adelante Lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones características de esta ecuación diferencial Apreciamos entonces nosotros que tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c Entonces lo podemos factorizar Abrimos dos paréntesis Igualamos a 0 Colocamos m en el primer paréntesis m en el segundo Signo del segundo término más Multiplicamos signos Más por más me da más Y dos números que multiplicado nos den 5 Y sumado nos den 6 En este caso son 5 y 1 5 por 1 es 5 5 más 1 es 6 Separamos Y nos queda que m más 5 va a ser igual a 0 m más 1 va a ser igual a 0 Y despejamos Y nos queda que m va a ser igual a menos 5 Y m va a ser igual a menos 1 Encontramos dos soluciones M1 Y m2 Estas dos soluciones son reales y distintas Entonces nosotros tenemos nuestras dos soluciones Para que la solución general de la ecuación es Y igual a c sub 1 por e a la m 1 x Más c sub 2 por e a la m 2 x Donde m1 vale menos 5 y m2 vale menos 1 Reemplazamos Entonces nos queda que esto es Y igual a c sub 1 por e a la menos 5 x Más c sub 2 por e a la menos x Entonces lo que nosotros hacemos ahora es Tener en cuenta nuestra primera condición inicial En consecuencia la condición es Y de 0 igual a 0 Entonces esto que es Este valor Este valor es y Y este valor es x Esos son los valores que vamos a reemplazar acá Entonces nos queda que esto viene a ser Y vale 0 Va a ser igual a c sub 1 Por e a la menos 5 Por 0 Más c sub 2 por e A la menos 0 Entonces Esto que es Esto va a ser 0 Va a ser igual a c sub 1 Menos 5 por 0 nos da 0 Entonces Cualquier base elevada a la 0 nos da 1 Y 1 por c sub 1 nos queda c sub 1 Más E elevado a la 0 En este caso 0 por menos nos da 0 Y cualquier base elevada a la 0 nos da 1 Entonces nos queda más C sub 2 por 1 nos da c sub 2 Y tenemos nosotros Que c sub 1 más c sub 2 es igual a 0 Ahora Vamos a aplicar nuestra segunda condición Pero la segunda condición me dice que es Y prima de 0 Igual a 3 Entonces que hacemos Cogemos acá Nuestra ecuación general Es decir Y igual a c sub 1 Por e A la m1x Más c sub 2 por e A la m2x Y lo que hacemos ahora es Derivar Entonces nos queda aquí Y prima va a ser igual a Recordemos que c sub 1 M1 C sub 2 Y m2 Son constantes Entonces esto nos va a quedar C sub 1 por E a la m1x Entonces la derivada interna de m1x Es m1 Más c sub 2 Esta queda igual A la m2x Y la derivada interna de m2x Es m2 Entonces ya tenemos la derivada Lo que hacemos ahora es Reemplazar con la condición En este caso 3 Me va a representar Mi y prima Y este 0 Es x Entonces se reemplaza aquí Y acá Entonces nos quedaría Que esto es 3 Igual A C sub 1 M1 Pero m1 vale cuánto Menos 5 Entonces acá nos queda Menos 5 Por e Entonces m1 Que es menos 5 Por x Y la x Vale 0 Más C sub 2 Por m2 Pero m2 vale Menos 1 Por e A la m2 Que vale menos 1 Por x Que en este caso Vale 0 Operando entonces Nos queda 3 3 Nos quedaría c sub 2 Nos quedaría c sub 2 Negativo Y aquí tenemos nosotros Nuestra segunda ecuación Hemos conformado entonces Un sistema de ecuaciones lineales De 2 por 2 C sub 1 Más c sub 2 Es igual a 0 Y menos 5 C sub 1 Menos c sub 2 Es igual a 3 Apreciamos nosotros Que tenemos Signos distintos Con los mismos coeficientes Eso significa que nosotros Podemos utilizar la eliminación Para la solución De este sistema Entonces Nos quedaría C2 positivo Y C2 negativo Se van Operamos algebraicamente 1 menos 5 Nos da Menos 4 C sub 1 Igual a 0 Más 3 Nos daría 3 Como empieza por negativo Vamos a multiplicar Por menos 1 Menos por menos Nos da más Nos daría 4 C sub 1 Igual a menos 3 El 4 que está multiplicando Pasa a dividir Entonces nos queda Que C sub 1 Es igual a Menos 3 cuartos Y hemos encontrado El valor de C sub 1 Para hallar C sub 2 Entonces reemplazamos Nos queda aquí Esto viene a ser igual a C sub 1 Más C sub 2 Viene a ser igual a 0 Donde C sub 1 Es igual a menos 3 cuartos Entonces nos queda Menos 3 cuartos Más C sub 2 Va a ser igual a 0 Despejamos C sub 2 Entonces 3 cuartos Que está negativo Pasa al otro lado Positivo Y nos queda Que C sub 2 Va a ser igual a 3 cuartos Entonces hemos encontrado Los coeficientes C sub 1 Y C sub 2 ¿Cuál viene a ser La solución particular De esta ecuación diferencial Con esas condiciones? Viene a ser Y igual a C sub 1 Que en este caso Es menos 3 cuartos Por E A la M1X Pero M1 Recordamos nosotros Que es menos 5 Entonces Menos 5X Después sigue Más C sub 2 En este caso Nos queda Más 3 cuartos Por E A la M2 M2 recordamos Que es menos 1 Por X Y nos daría Menos 6 Entonces Aquí tenemos nosotros La solución particular De nuestra ecuación diferencial Con las condiciones Dadas Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque el que quiere salir adelante Saca el tiempo El que no Saca excusas Si te ha gustado este video Dale like Y te invito a suscribirte A mi canal Miller Matemáticas Chao Gracias 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 Gracias.